Super Vidal, Super Vidal ha salvado a Chile en casa de una derrota que sería desastrosa para los planes del bicampeón de América de llegar al Mundial. Sería una derrota en casa, un empate, que es lo que parecía que iba a pasar. Habría dejado a Chile en una situación todavía peor de la que está ahora. No está en situación tranquila, tiene 14 puntos, es octavo en las eliminatorias. El séptimo en las eliminatorias, pero está solo a tres puntos de la zona de clasificación, el G4, como decimos muchos países de Sudamérica. Entonces, todavía queda margen para mejorar y para seguir Chile. Estos tres puntos no parecen imposibles si pensamos, por ejemplo, que Brasil hace cuatro partidos, era sexto y ahora es líder de las eliminatorias. Entonces, lo que puede cambiar tras una o dos jornadas. Entonces, lo más importante es que ha ganado Chile, que ha tranquilizado un poco los nervios que estaban de verdad muy, muy exaltados después de la goleada sufrida contra Ecuador. Y entre un equipo total desangelado, que parecía que ni parecía que el equipo que encantó al mundo de las manos de Sampaoli. Entonces, nada, pero Chile ha jugado bien, no mucho, un partido regular. Pero la sensación que ha dado es que Chile solo ha logrado ganar ayer contra Perú porque tiene un jugador de categoría internacional que a pesar de todos sus problemas y las críticas que puede tener contra Vidal, cuando decide jugar y cuando está en campo y cuando está en su mejor momento, es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Es un maestro que ayer llevó la orquesta y al final marcó los dos goles, un doblete. Y marcó cuando necesitaba Chile, cuando estaba ya, es que jugó con una amigdalitis, jugó enfermo Vidal y salvó a Chile en los últimos minutos de una derrota que sería devastadora. Entonces, ahora Chile lo que tiene que hacer es hacer los deberes. Recibe en el próximo partido, viaja a Barranquilla contra Colombia, que está, de alguna manera, pelea contra él. O sea, Chile tiene que llegar a los cuatro primeros o entonces, por lo menos, al puesto de repesca, en el quinto puesto. Entonces, tiene que ganar sí o sí este partido contra Colombia en Barranquilla o entonces intentar sacar ahí un empate. Pero ahora Chile ya no puede darse el lujo de perder más partidos. Incluso empates son complicados. Chile tiene que volver a ganar. Chile tiene que volver a jugar como el equipo que tiene en el papel. Un equipo que tiene a Alexis, que tiene a Vidal, que tiene a Isla, que tiene a jugadores de nivel de verdad espectacular, internacional. No puede pensar, el bicampeón de América no puede pensar en estar fuera del Mundial de Fútbol. Entonces, esta victoria fue muy importante, principalmente para la parte psicológica de Chile. Y a ver si Chile logra volver a ganar y mantener una buena racha. Por otro lado, Perú tiene solo ocho puntos y está virtualmente eliminado. Tendría que ganar todos los partidos de aquí hasta el Mundial para poder soñar con un puesto. Entonces, eso, el 10 de noviembre, Colombia-Chile, un partido que va a ser fundamental para los dos países en su sueño de llegar al Mundial de Rusia. Gracias.